Gritan de terror, tienen expresiones de espanto y simulan llanto de dolor. Son las características de las muñecas sexuales para pederastas. Poseen fisionomía y proporciones reales de niñas y bebés. Están hechas de elastómero térmico. Su altísimo nivel de detalle las hace parecer casi humanas. El japonés Shin Takagi, autoaceptado como pedófilo, creó la empresa Trotla, encargada de fabricar estas muñecas. Esta información que estás viendo no solo quiero que la conozcas, quiero que la divulgues. Los símbolos que tenemos en la parte superior son los que está utilizando la pedofilia para identificarse entre sí. Cada uno de estos símbolos representa una inclinación o una preferencia sexual. Corazón rosado, preferencia por niñas. Triángulo de líneas gruesas, preferencia por niños mayores. Esa mariposita tan inofensiva que se ve no tiene preferencia sexual, puede ser niña o niña. El del centro es el que están utilizando para identificarse en las redes. Y este último es preferencia por niños pequeños. Esto hay que divulgarlo. Háblenlo con sus hijos. Háblenlo con todos los niños y adolescentes que conozcan. Y tú, adolescente, niño o niña que me estás viendo. Cada vez que veas uno de estos símbolos, hay un pervertido detrás. Así que huye. Recuerda, la clave es llegar primero. Yo soy un guardián de protección. Sé tú también uno de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!